Hola y buenas noches cubanos y cubanas del mundo entero Yo soy Uwe Portar y estoy una vez más en esta noche en una nueva directa con ustedes desde aquí, desde mi página Sanos Viveres Como ustedes pueden ver, el tema de la directa en esta noche es un tema muy sugestivo y es un tema un poco... Pero creo que nosotros nos fuimos un poquito más relajados Vamos a tocar un tema un poquito más relajado hoy y vamos a reírnos un poco, porque es bueno reírse es bueno desestresarse porque dicen que esto es bueno para la salud y eleva el sistema inmune Háganle caso al médico, recuérdense, no se consulte ni se automedique Háganle caso a su médico Como ustedes pueden ver, el tema de la directa se llama así Animales asquerosos y dónde encontrarlo El motivo de esta directa es porque yo estaba en mi centro de trabajo como todos los días, trabajando, atendiendo pacientes, salvando vidas ayudando a personas necesitadas y haciendo eso que hace un médico que hacemos todos los médicos obrando por el bien del prójimo y llega a mí una notificación de una persona que me manda un video respecto de que estaban transmitiendo algo de mí en un programa me mandan un enlace, me mandan un link ese enlace llevaba nada más y nada menos que a la despreciable página de la sadomasoquista de Liu Santi Esteban Llego, veo lo que ella está publicando veo aquella publicación bueno, ella está hablando está hablando del caso del señor de la amputación del pie, etcétera, etcétera, etcétera ella todavía no ha hablado nada yo dije, coño, debe estar hablando acerca de los tiroteos de Miami de los problemas que están habiendo en Miami y de las intenciones de invasión de Estados Unidos a Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera pero no, Liu Santi Esteban no habla de esos temas yo dije, caramba, verdad Liu Bel, estás equivocado cómo tú vas a caer en esa ilusoriedad en esa ilusoriedad si Liu Santi Esteban de lo que hables de temas de Cuba porque por eso le pagan y por eso ella es financiada porque la violencia en Estados Unidos no le genera ganancias a Liu Santi Esteban entonces, bueno vamos a hacer un análisis crítico yo me pongo a ver su video empiezo a ver las desfachateces las cosas aquellas raras que ella habla con su cara de dopada con su cara de enferma con su cara de anémica veo su piel y su mucosa hipocoloreada veo el exceso de rubor veo el exceso de verborrea veo la diarrea de palabras y veo el estreñimiento de ideas que no me afectó en ninguna parte pero bueno, en una parte ella saca un video que tenía una de mis partes de lo que había dicho yo en mi video para tratar de tergiversarlo igual que lo hizo la babosa la babosa travieso porque ustedes saben que Babi travieso, alias la babosa traviesa la babosa chupa sangre traviesa y Liu Santi Esteban son muy amigas porque ella puso una hasta una parte del video de Babi Santi Esteban porque ella es una incauta ella es una incauta y ella no sabe realmente es una persona que imagínense ustedes pero ellas son muy amigas ellas tienen una amistad super posesiva con un sentido gay, lésbico y yo me he quedado así muy frío porque yo veía unas risas y un coqueteo y unas sonrisas y algo así pero bueno, no me voy a entrar en esa parte porque en definitiva a mi la vida sexual de nadie me interesa muchas veces han intentado atacar la mía yo no tengo que dar testimonio ni tengo que dar cosas de a respecto de de mi vida y tampoco me interesa la vida de nadie pero bueno no sé veo una cosa demasiado extraña porque hay como que un rapor demasiado raro como una tensión sexual ahí y se lo digo yo que soy médico y tengo buen conocimiento de psicología entonces ella intentó mira Corcho comparte comparte con tus amistades para que llegue a más gente y tranquilo entonces veo aquello que ella está poniendo un video medio ay que lindo mira que bueno está bien vamos a dejarlo ahí comencé a hablar con ella por el privado y le dije algunas cositas claro y a mí no me responden ella dijo que yo la había ofendido a ella y no sé qué porque tienen un sentido de martirización muy grande todos estos gusanos porque ellos ofenden ellos ofenden pero cuando tú le dices algo lo maximizan ellos se martirizan y son por favor los más grandes con los más chiquitos y esta señora supuesta defensor de los derechos humanos estaba diciendo que era un medicucho de baja monta que estaba en Brasil haciendo no sé qué digamos ustedes cuando ella sabe lo que estamos haciendo los médicos aquí en Brasil y a la población sin acceso a la medicina que atendemos nosotros pero como ella es una politiquera barata ella es una sanguijuela ella es una sanguijuela más que más que sanguijuela parece una camaleona porque ella me estaba diciendo a mí que yo soy egocentrista y que yo soy narcisista cuando yo soy narcisista si ella por perfil es falso al igual que la babosa travieso babi travieso porque le dice babi babi bárbara travieso la babosa también asesina chupa sangre ella me ha puesto a mí que yo estoy hasta gordo yo estoy gordo hermana mía pero cuál es tu problema con que yo estoy gordo si estoy gordo está bien entonces soy narcisista y estoy gordo tú que me estás criticando por ser narcisista por estar gordo no, 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 no si bárbara travieso lo que le falta nada más que son las liguitas para la careta porque ella no sé qué edad tiene pero aparenta ochenta años o más porque ella está destruida y sin aplauso y la otra la pobre le dan un reguero de base tres tonos menos no sé de qué base usa ella con aquel delineador chalala me imagino que sea y entonces ella criticando a mí que yo soy narcisista y que yo le ofendí que yo le he ofendido a ella y diciéndome doctor Chiringa diciéndome doctor Chiringa una que no es ni doctora que no sabe nada de medicina que no entiende nada y dejándose asesorar por una enfermera señores yo no tengo nada en contra de los enfermeros yo no tengo nada en contra de los enfermeros yo admiro el trabajo de los enfermeros pero no de los médicos no de los enfermeros igualados con los médicos de aquellos enfermeros frustrados que quieren ser médicos y no fueron médicos por X o por Y pero exacto tú sé lo que tú eres yo soy lo que yo soy los dos somos importantes pero no intentes venir esa señora ha hecho un ridículo tan grande tan grande con un video lleno de falta de contenido lleno de falta de ideas lleno de vacíos de conocimiento demasiado 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 grande y ella no fue capaz de invitarme a mí tampoco pero bueno yo les digo una cosa a ustedes si ustedes quieren se atienden con una enfermera y siguen la vida de la enfermera pero hasta ahora las ciencias médicas que funcionan en el mundo dicen que el médico diagnostica e indica tratamiento y el enfermero cumple señores el enfermero cumple el enfermero ejecuta eso es una jerarquía que hay como un rango en medio del sistema del sistema médico de salud y yo tranquilo yo sé lo que valgo y lo que doy a mí no me interesa pero me extraña mucho que esta le usan a esteban me diga a mí que doctor chiringa y me diga cosas pero como iba a decirme doctor chiringa si tú no sabes nada tú no sabes ni cuál es la dosis de ataque de un síndrome convulsivo en un niño tú eres una fresca y una falta de respeto tú lo que debes hacer no lo haces porque no lo haces bien pero bueno vamos a dejar eso porque yo no me fajo con ese tipo de personas realmente a mí la parte interesante fue la que vino después por parte del facebook porque ella no lo sabía pero mi página tiene derecho de copia y si ustedes se dan cuenta yo no transmito por el perfil del web portal lo hago por el perfil de sanos viveres página por la cual yo estoy pagando cierto dinero porque a facebook se le paga porque ustedes saben que es facebook capitalista yo estoy pagando cierto cierto dinero y enseguida me dijo se han infringido las leyes de propiedad de la propiedad de su video tal 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 ¿ha sido usted? no yo no le he respondido a facebook pero yo se lo dije a ella y se lo hice saber a ella que le va a caer encima la cosa linda porque ella es tan idiota y tan tonta que no la asesoraron de que tú no puedes utilizar un video que sea propiedad intelectual de otra persona sin un consentimiento informado ni una frase ni ninguna cosa que se haya dicho en ese video que esté patentado o protegido los derechos de actor si tiene más de un minuto de duración realmente el pedazo que ella agarró no fue de un minuto de duración pero como lo repitió tres o cuatro veces la misma estupidez y la misma idiotez para utilizar mis palabras para tratar de abochornarme y de abochornar a Raúl y todas esas cosas y ella le dijo no mija no siéntete abochornada tú si tú sabes lo que pasa es que tú no tienes noción de medicina y por eso tú te dejaste te sentiste tan te sentiste con las manos no sé te sentiste en el cielo con eso que yo dije porque todos los ancianos no llegan a la senectud a la misma vez y las deficiencias seniles no se presentan en todas las personas a la misma vez como no todas las personas desarrollan a la misma vez como no todas las personas llegan a la puerta a la misma vez como no todas las personas llegan a tener una madurez mental a la misma vez a sí mismo el declive no llega a todos a la misma vez ella simplemente lo que le está dando más razón a Raúl de que es una excepción de la red y todos esos héroes que están ahí porque tienen más competencia y más capacidad que ella misma pero ella se le fue el avión porque yo lo voy a dejar yo lo voy a dejar que sea Facebook el que le mande y el que haga el trabajo sucio entre comillas como aquel que lo dice y cuando le llegue vamos a ver qué le va a pasar a ella a ver si ella tiene dinerito a ver si le cierran el site y a ver qué es lo que le van a pasar de todas formas yo sé que nadie lo va a extrañar entonces a mí lo que me va a dar la atención de esta persona es que ella dice que yo la ofendí ¿en qué momento yo la ofendí? si yo no me dedico a ofender ese tipo si yo quisiera ofenderla a ella le dijera que pero es una camaleona que no se eche tanta base aquí en la parte de la cara en ese óvulo facial que ella tiene arruinado sino que se lo eche aquí porque tiene dos pellejos aquí que si ella gastara el dinerito que está gastando coger el dinerito de su manutención por la parte de la contrablusión para hacerse una cirugía plástica para ponerse un voto le fuera mucho mejor porque ella me dice a mí narcisista ahora entonces yo le voy a responder como le respondería un narcisista parece una camaleona parece una camaleona con el pellejo que tiene aquí dos pellejos que tiene ahí por favor si tú como mujer no estás ni tan rica ni tan buena no te dejes saber esa cosa de llamarme a mí médico chiringa pero que tú me sabes a mí ve y averigua ve y averigua pregunta por mis notas pide para que veas mi título el sello de mi título para ver de qué cosa es para que entonces tú estés tranquila y hables con razón entonces la babosa que no sabe ni hablar ridiculísima ella comenzó a hacer una directa y la directa estaba al revés la gente la estaban viendo pero quisiera que tú vieras como la luz ante Esteban aquello parecía un chat de una página amorosa parecía un chat de una página amorosa amiga estás al revés que no sé qué ay discúlpame es que yo soy nueva en estas tecnologías claro porque ella está mal intruida y mal adoctrinada es frustrada está mal intruida y está mal adoctrinada entonces para qué te pones a hacer una cosa que tú no sabes hacerlo yo siempre lo he dicho caballero aléjenle a los niños las nuevas tecnologías aléjenle a los viejos y a las personas incapaces las nuevas tecnologías porque lo que hacen es hacerles ridículos que ella siga haciendo esos videitos que estaba haciendo ella de cocina en uno que casi se le cae la plancha yo no sé si fue un eructo que se le fue en público que le va a ir mejor que le va a ir mejor a ella ¿entiendes? porque ella como enfermera está desaprobada porque no lo digo yo lo dice el código de ética de la enfermería y de la medicina el médico manda ejecuta la enfermera entonces ella diciéndome que ella se había hecho yo quisiera que ustedes vieran porque yo le puedo postar las tomas de pantalla porque yo recojo esas tomas de pantalla porque a mí me gustan las cosas limpiecitas yo puedo postarle las tomas de pantalla de ese animal asqueroso fantástico para que ustedes vean lo que ella me dice no porque mi directa si estuvo llena de contenido científico que qué sé yo que qué sé cuándo yo pudiera dar aquí yo soy profesor de medicina caballero yo pudiera dar aquí una conferencia de medicina pero tú tienes que ubicarte en el público al que tú le vas a hablar qué hago yo aquí hablando de que el endotelio capilar sale de la placa interior del mesodermo esplánico a los 16 semanas de gestación que no sé qué no sé qué no me van a entender yo tengo que decirle a ustedes que las venas se forman por ejemplo un ejemplo que estoy poniendo que las venas se forman a las tantas yo le dije yo te voy a hacer algunas preguntas porque ya tú lo hiciste personal díceme después no Liuber sueña con la entrevista que no me vas a hacer y con la y con la directa que no me vas a hacer para discutir conmigo yo le dije hija yo no discuto con enfermera ¿quién ha visto un médico discutiendo con un enfermero? eso no existe sería rebajarme yo a ti yo lo que te iba era aclarar el punto y te iba a refrescar y te iba a preguntar nada más una pregunta y preguntas de enfermería simples preguntas simples de enfermería pero cómo ella va a decir mami que ella no va a discutir conmigo yo soy el que no va a discutir con ella con la babosa ¿quién ha visto un médico discutiéndolo con un enfermero? el médico dice y el enfermero cumple y si no le conviene el enfermero va para una comisión disciplinaria sí porque la medicina tiene una jerarquía y ella es una enfermera frustrada porque yo respeto el trabajo de los enfermeros y yo inclusive me gusta hacer procederes de enfermería porque a mí me gusta hacer curativos buenos de salón me gusta hacer incisiones buenas de salón drenaje es bueno poner mesa hacer todo ese tipo de cosas yo lo hago si yo admiro a los enfermeros pero los enfermeros que son mano derecha de un médico los enfermeros que son la mano yo digo que mis enfermeros son mi mano derecha pero ellos no quieren ser yo ni yo quiero ser ellos y ellos serían incapaces de cuestionarme a mí una cosa pero ella lo hace porque ella es mala enfermera porque la enfermera que cuestiona los criterios de un médico porque caballero de las enfermeras no están capacitados para eso ella lo sabe ella lo sabe si ella sabe que las enfermeras no pueden cuestionar los criterios de los médicos porque las enfermeras no están capacitadas no están legalmente capacitadas para dar un diagnóstico y mucho menos para imponer un tratamiento las enfermeras no pueden hacer eso las enfermeras pasan el tratamiento acorde a como se lo indique el médico no entiendo lo que le está pasando a la babosa para mí que ella se está dejando influenciar por la otra porque lo más gracioso el discurso es el mismo de una con la otra entonces tienen como 5 o 6 perfiles falsos y ellos se piensan que uno no estudió psicología ni psiquiatría porque tú te das cuenta que las mismas palabras la misma frasiología es la que usan la una y la otra pero el Luzante Esteban se volvió loca el Luzante Esteban se volvió loca porque ella se está tirando con el metro andando se está tirando con la guagua andando una persona que es una falsa falsa defensora de los derechos humanos porque como si tú te proclamas defensor de los derechos humanos tú vas a criticarle a cuestionar la el desempeño de un médico internacionalista piense como piense y piense por lo que piense porque la persona que es de los derechos humanos no mira partidos políticos pero ella sí porque ella es una politizada ella es lo que ella dice una una doctrinada y ni adoctrinada ella lo coge una pobreza una pobreza a ella no le importa nada o sea no le importa nada si a ella le importara algo y hubiera dicho algo alguna palabra en su canal por los niños de lo que le pasó a los niños ella no se pronunció por eso y nada de eso ella lo que está haciendo es ridículo con un video que yo agarré que yo hice porque se lo mandó la otra y las mismas palabras que dice uno las dice la otra entonces tienen un perfil porque se ponen perfiles hasta de macho como hablando y como amenazando y como no cuál es la amenaza y cuál es el miedo si yo no tengo miedo yo no tengo miedo entonces ella si tú te das cuenta cuando ella habla ella parece como que es media psicópata ella parece media psicópata porque ella como que tiene una especie no entiendo como si fuera como una persona esquizoide la forma de ella es como 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 esquizoide dice Moreno la antigua se pudiera discutir por la dosis de algún medicamento no es tan así y lo sabes yo no puedo discutir con ella por un medicamento porque los enfermeros no estudian farmacología en la forma de dosis el enfermero estudia la farmacología un ejemplo para saber que el cartopril un ejemplo es de es para es un IECA que se usa y posiblemente ni le llaman IECA que el cartopril es uno de los medicamentos que se utiliza en el tratamiento de hipertensión arterial y que se da de 8 en 8 horas eso es lo que saben ellos pero ellos no estudian farmacocinética ni estudian metabolismo intermediario del cartopril ni estudian nada de eso como yo me voy a poner a discutir eso con un enfermero yo le dije imagínate que lo menos que te voy a preguntar prepárate porque lo menos porque yo si sé medicina y estoy preparado para discutir de medicina con cualquier médico con cualquier especialista y con cualquier persona que se mueva en el mundo de la salud yo siempre lo he hecho yo siempre lo he hecho ¿entiendes? porque yo tengo mi criterio y lo mantengo y lo llevo ahí ¿cómo yo me voy a poner a discutir de eso con una enfermera? es que ellos no saben de eso los enfermeros no saben de eso yo le dije lo primero que te voy a preguntar delante de todo el mundo repasa repasa que lo primero que te voy a preguntar es que cómo se disponen en los tejidos las fibras musculares lisas de las venas y de las arterias las fibras musculares para ver si ella sabe esos detallitos yo lo sé yo lo sé porque yo estudié eso entonces tú no puedes ponerte a hablar de un médico tú no puedes ponerte a cuestionar a un médico si tú no sabes lo que sabe ese médico tú no eres médico y cómo tú puedes pretender que tú vas a hacer una exposición mejor que la de un médico si tú no eres doctora tú no eres doctora entonces ubícate en tu área en tu campo sigue haciendo tus videitos de comida tus videitos de cocina aguántate la plancha lo que se te iba a caer de la boca que quedaste muy ridícula con eso quedaste muy ridícula con eso y diste mucha risa con eso mucha, mucha risa mucha risa entonces no te justifica con que tú no sabes si no sabes no lo hagas yo digo que si no sabes no lo hagas y ella lo que está haciendo se llama intrusismo profesional intentando desacreditar a un doctor pero es que yo no me dejo desacreditar por ella porque ella no tiene para desacreditarme yo me desacreditaría a mí mismo si yo hablara con ella y discutiera de ese tema porque los médicos no discuten con los enfermeros los médicos le aclaran el punto y los mandan a hacer yo nunca he visto un médico discutir con un enfermero yo siempre he salido a mis estudiantes médico ni discute con enfermeros ni discute con pacientes eso es un grave error médico ni discute con enfermeros ni discute con pacientes y así es la historia y la otra pero por lo menos esa está envuelta en el mundo de la ESO yo no sé si ella revalidó yo no sé si es enfermero por hoy en Estados Unidos porque ahí está la otra parte de la manzana que si ella estudió enfermería en Cuba no sé dónde la estudió ni me interesa si la estudió en Cuba y llegó a Estados Unidos y no la revalidó no la puede ejercer porque Estados Unidos no la considera a ella como una enfermera ni la tiene como enfermera porque para ella el título de ella no vale nada y ella sabe que es así espero que la haya revalidado y que siga haciéndolo hubo una persona que me dijo que ella sí era un ejemplo que no era como yo pero esa que me lo está diciendo es la Luz Ante Esteban por un perfil masculino porque se trasvisten se trasvisten y todo para que lo sepan y ella piensa que no sé qué es ella pero por los argumentos tú lo sabes caballero porque hay un perfil de pensamiento lineal y tú sabes que tú conoces al pájaro por la caca tú conoces al pájaro por la caca sabes que es lo que dice ella sí es un ejemplo porque ella salva vida que vida salva a ella cuál es la vida que salva a ella si ella no hace diagnóstico de paciente ella no pone tratamientos de paciente ella lo único que está haciendo es pasar el medicamento si es que lo está haciendo como lo dice el doctor y haciendo el curativo las curas como lo dice el doctor y como le indica el doctor si el doctor le dice échale más yodo quítale más yodo usa esto, usa aquello es lo que tiene que hacer cuál es la vida que está salvando ella los médicos salvan vida los enfermeros cooperan a salvar vida ella salvaría una vida si no sé si le hace un RCP a un paciente que se desmayó en un momento dado, etcétera, etcétera yo no tengo nada en contra de los enfermeros pero vamos a estar en lo que vamos a estar un enfermero salvaría la vida de un paciente si el paciente no se cae en paro y él lo saca de parada pero yo no creo que un enfermero sepa sacar a un paciente de parada por lo menos no creo que sepa ni cómo se utiliza la epinefrina en dosis de paro ni cada cuánto tiempo ni creo que esté capacitada para hacerlo para que ustedes sepan no me parece ya un paramédico ya eso es otra cosa pero un enfermero no sé no me parece entonces voy a leer ahora y un milagracía espero un momento porque yo estoy primeramente debatiendo después entonces yo leo los mensajes me dedico a ustedes para no perder la idea porque ustedes saben que ustedes son muchos y tienen ideas muy diversas entonces imagínense ustedes así no hay quien pueda yo voy a exponer primeramente mi parte y era eso realmente que yo les quería decir a respecto de Luz Ante Esteban que ahora está haciendo directas y videos ah, ella no dijo mi nombre ella no dijo mi nombre porque ella tiene miedo porque ella sabe lo que son las demandas y ella sabe lo que es el delito de difamación pero ella sabe también que si ella dice mi nombre ahí se le van a ir toda la gente a su página y van a venir a ver al médico que lo quieran que quieren que está hablando y que la está poniendo ella como la está poniendo porque ella me hizo a mí en su canal un video realmente a mí las notificaciones de su canal no me llegan ni yo veo su canal yo vi el video después que había pasado porque yo porra no veo yo no veo porra yo utilizo mira Abel Ortega y Bárbara Travieso son los dos ahí está la capunta y la que banquea ese que yo les dije ese es me parece que esa es la Luis Santo Esteban porque Luis Santo Esteban es tan poco ética que no se atreve a escribirme a mí directamente ella a mí no me es mira dice Yumila García Luis Santo Esteban la garrapata chupa sangre la incitadora y sediciosa en contra de cubanos la camaleona que tiene aquí dos pellejos aquí la pobre que debería ser su voto o una cosita de esas porque ella me dice que yo estoy gold y me dice que yo soy narcisista pero bueno si tú criticas a una persona narcisista yo pienso que tú debes tener una perfección externa muy buena y la otra es la babosa travieso o Bárbara travieso para Luis Santo Esteban Babi Babi porque ellas son muy amigas muy amigas de esas personas estábamos hablando y entonces bueno como ustedes saben que mi sistema informático está tan bueno yo tengo el Casperky Antivirus y ese Casperky Antivirus él no deja que entre ningún virus a mi teléfono ninguna cosa esa ningún mensaje malicioso y no me llegan las notificaciones de esa señora ni de esa página yo me enteré porque bueno otra persona me pasó mira ella está por allá respondiendo todavía ella está por allá respondiendo todavía y yo le aconsejo a ella que quite esa foto de perfil por favor que quite esa foto de perfil esa foto de perfil está fea está no sé no sé que pongo otra cosa realmente que pongo otra cosa porque esa foto de perfil le quedó mal que le quite los filtros eso tiene demasiados filtros está demasiado subida no sé realmente no 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 resulta atractiva ahora yo voy a ser narcisista y le voy a dar clases a ella de lo que es hábito externo de lo que es porto y lo que es aspecto ¿entiendes? porque se ve no sé tiene un exceso de rubor y una falta de no transmite nada y ellas están allá comentando y comentando y no entran a mi directa ni nada de eso porque ella me lo dijo a mí que no iba a entrar a mi directa ¿quién ha visto un médico discutiendo con un enfermero caballero? eso es ilógico eso es como que un padre discuta con un niño de seis meses eso es como que yo intento enseñarle a una hormiga cómo funciona el internet ¿quién va a ser el frustrado y el loco? sería yo intentándole meter en las dos neuronas que tiene una hormiga eso yo no discuto con enfermeros el médico no discuto con enfermeros yo respeto a los enfermeros apoyo a los enfermeros y lo digo para mí mis enfermeros son mi mano derecha pero no hay enfermeros que trata de meterme en pie ni de regularme ni de intentar pasar por encima de mí porque eso no se lo permite ni a otro médico imagínate un enfermero porque uno tiene que mantener claro hay que respetar los rangos se llama así jerarquía médica y ella lo sabe entonces la otra está muy molesta porque yo le ofendí a su amiga supuestamente diciéndole la verdad pero si yo no estoy diciendo yo no inventé el código de ética de la medicina caballero yo inventé el código de ética de la medicina que dice que el médico diagnostica y que el médico prescribe y que el enfermero tiene que cumplir a carta cabal lo que dice el médico yo no inventé eso yo no inventé eso que vaya para allá atrás para Esculapia y se vaya con Esculapia o con toda esa gente para ir para allá atrás con los que inventaron eso el derecho romano porque eso viene evolucionando eso es así o que hubiera estudiado medicina que hubiese estudiado medicina o que la estudie ahora en Estados Unidos a ver si puede pagarse el semestre y que lo haga que convalide no sé que haga alguna cosa porque realmente yo no la entiendo a ella eso es lo que yo les quería decir ellas las dos hacen directas nunca me invitan hablan de mí por mis espaldas sacan mis videos videos que están con protección del copyright con protección del copyright y saben lo que les va a pasar porque yo no la voy a acusar yo voy a dejar que Facebook le pase la talla y ella debe haber recibido la notificación de Facebook que está haciendo uso indebido y si no yo lo voy a dejar porque mientras más personas alcance el video más grande es la indemnización que va a tener que hacer la Facebook y después a mí y después a mí pero no obstante y esa fama que ella me dio ahí que ya todo el mundo me conoce y todo el mundo quiere saber quién soy yo porque inclusive el que me mandó el video no fue una persona que piensa igual que yo revolucionaria no fue una persona que es opositora también y que no se lleva ni conmigo ni nada y me dijo mira doctor para que veas lo que están hablando de ti no sé qué cosa porque ella se piensa que ella está matando a todo el mundo y que está acabando que ella está en su momento pero ella no está acabando ella no está acabando ella no es la dura ni nada de eso ella que se baje ese avión que ese avión se le fue y que se dé menos colorete en eso porque parece un espagueti con puré de tomate y que se preocupe por hacerse una hemoglobina porque ya les digo tiene una palidez cutánea y mucosa que me preocupa y si no que se quite la base porque se va a llenar de arruga con tanta base con tanta base está blanca 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 como un espagueti con purecitos de tomate y entonces no sé no sé aquel cabello así suelto desgranado que ella que ella también tiene ¿entiendes? porque bueno ella dice que yo soy ¿cómo se llama? narcisista ahora yo estoy siendo narcisista porque a mí me gusta hablar así mira se llama Abel Ortega pero Abel Ortega tiene un perfil con una persona que no es ni él un perfil con una con una capucha y un hombre con una pistola porque eso es lo que ellos promueven esa es la luz ante Esteban por ahí y si es un amigo de luz ante Esteban o de la babi que si es amigo de la babi porque los dos están defendiendo a capa y espada imagínense que en Estados Unidos hubo un tiroteo no hace ni tantos días se celebró una feria contra los disparos y contra todo eso y él está exhibiendo en su perfil ese tipo de propaganda ¿qué les puedo decir yo de ese tipo de elementos químicos? de esos animales asquerosos y dónde encontrarlos ¿saben dónde los puedes encontrar? en la página de luz ante Esteban y en la página donde está la babosa traviesa dice aquí vamos a comenzar a leer dice no le des más fama que esas locas no las mira nadie pero es que yo sé que no las mira nadie yo sé que no las mira nadie pero ¿quién las va a mirar? ¿quién se va a detener a mirar eso? a una que ha hecho de los derechos humanos un negocio una cosa tan linda como son los derechos humanos los derechos de las personas los derechos de los niños los derechos de las mujeres los derechos de los ancianos y ella gana por eso ella ha hecho de eso un negocio y entonces lo que hace es hablar de Cuba hablar mal de Cuba hablar mal de Cuba etcétera etcétera Lenny Rosantano sí ¿quién es? que quiero saber Lius Ante Esteban la que salió diciendo que los cubanos en Venezuela eran los culpables de lo que estaba aconteciendo en Venezuela para que los mataran la incitadora la 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 incitadora al caos la palabra ahora la sediciosa Lenny Lostaunau yo te invito que tú busques en la página esta de este grupo o en mi página para que tú veas el video que voy a subir de ella de Lius Ante Esteban las cosas barbáricas que estaba hablando no a raíz de estas elecciones de ahora de las elecciones pasadas que habían cuando ellos saben que una extrema derecha como la de Venezuela es altamente peligrosa que quema personas en la calle y ella estaba incitando a los cubanos a desertar a separar las misiones a que no le hagan el trabajo a Maduro a que no le hagan el trabajo a Fidel a que no sé qué cosa ella lo que estaba diciendo era que los cubanos estaban involucrados con Maduro cuando no es así los cubanos están haciendo su trabajo y entonces hablando de un famoso comunicado que les habían hecho para anunciar una persona asquerosa una persona sucia y asquerosa y baja entonces ella dice que yo la ofendí yo nunca la ofendí a ella yo no pierdo mi tiempo con eso yo no pierdo mi tiempo con eso sigue el Abel Ortega con su cara de capuche y con su pistola porque eso es otra cosa no son hombres para dar la cara ni mujeres para dar la cara ahí falta testosterona y faltan estrógenos conjugados faltan ovarios y faltan testículos todo el mundo con un tachón detrás todo el mundo con un tachón detrás y con una pistola adelante porque así es como son hombres con una máscara de una película no sé qué personas frustradas personas frustradas que uno no le dedica tiempo y cuando te eso mucho los bloqueas y para el carajo como dice uno y me disculpan las palabras porque no me gusta decir malas palabras pero bueno este tipo de elementos produce este tipo de reacciones y así de esas dos dice guardel mora pájaro médico y loco mira guardel mora yo voy a decir una cosa ser pájaro primero el pájaro es un animal primero el pájaro es un animal pero yo sé que la forma que usted lo está utilizando está queriendo decirle para decirme homosexual mi sexualidad no te interesa ni a ti ni a nadie no le interesa mi sexualidad ni a ti ni a nadie porque yo soy mayor de edad me mantengo yo mismo y yo puedo hacer con mis atributos corpóreos y anatómicos lo que a mí me dé la gana que voy a ser mejor persona que tú a mí me ofendería que tú me dijeras que yo soy tú porque tú eres un homófobo tú eres un homófobo yo a ti te dejo para los homosexuales verdaderos y para la comunidad LGBTI de la comunidad donde tú vives para que se la arreglen contigo ¿entiendes? porque tú piensas que ser homosexual es una ofensa y es motivo de ofensa porque tu mente está podrida tu mente no ha evolucionado tú eres un frustrado y a lo mejor tú eres homosexual y lo estás reprimiendo y estás intentando utilizarlo como un mecanismo de escape pero no yo no tengo que darte esos detalles a ti no tengo que decir si soy homosexual ni no soy homosexual porque yo sí respeto a los homosexuales y tengo amigos homosexuales que tienen más valor y más principio que tú eso te lo garantizo yo dice Luis Benítez bien me digo mira Luis yo te voy a decir una cosa porque yo lo he visto a usted muy así yo realmente no necesito comitiva realmente no necesito que me digan viva mira di que viva Dios y alaba a Dios y ser seguidor de Dios no ser seguidores de hombres porque al final ser un seguidor de hombres no aprovechen nada porque los hombres nos equivocamos los hombres tenemos errores ningún hombre mejor que ningún hombre ¿entiendes? entonces realmente otra cosa que estabas diciendo estabas intentando hacer como una especie de show comercial entre Roberto y yo ya yo dije lo que tenía que decir de Roberto ya Roberto dijo lo que tenía que decir de mi sospecho no me interesa si tiene alguna cosa más que decir ya yo terminé esa historia y ya eso se acabó ya eso no 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 tiene nada que ver conmigo ¿entiendes? ya yo dije lo que tenía que decir yo no tengo nada en contra de Roberto espero que Roberto no tenga nada en contra de mi a mi lo que me gusta aclarar las cosas y dejar las cosas claras porque yo soy una persona que soy de principio primeramente y me gustan las cosas claras y ya yo puse con pruebas testimoniales y con pruebas gráficas lo que había sucedido realmente entre Roberto y yo pero ya eso quedó ahí caballero no sigan atacando a Roberto porque yo no he hecho un llamado a atacar a Roberto ni tengo nada en contra de Roberto ni quiero que ataquen a Roberto yo simplemente dije que los dos vamos a continuar haciendo nuestro trabajo de concientización y de esclarecimiento de las cosas a respecto a Cuba él por su lado y yo por el mío con vidas paralelas no me toquen más el tema Roberto no me toquen más el tema Roberto que ya eso se acabó no me hagan un póster más bueno ustedes pueden hacer póster de lo que ustedes quieran porque verdaderamente para eso está la libertad pero por favor no me inmiscuyan más a mí con Roberto no me inmiscuyan más a mí con Roberto ni mencionen nada si ustedes tienen algo hola José Madrazo si tienen algo que decir de Roberto díganlo ustedes y utilícesos ustedes y por favor no me manden invitaciones ahora porque yo tomé esa decisión de separarme de la página de Roberto porque eso lo había hecho hace tiempo ni por la directa esa porque yo realmente no estoy buscando comitiva ni estoy buscando manada ni estoy buscando nada de eso yo realmente no quiero nada de eso y yo no voy a aceptar a nadie que hable mal de Roberto ni que piense mal de Roberto porque esa persona que habla mal de Roberto yo se puede hablar mal de mí los que tengo en mi página y entre mis amistades que hablan mal de Roberto y piensan mal de Roberto ya están ahí porque están ahí pero lo que nos define y lo que nos une no es eso porque yo no tengo nada en contra de Roberto terminado el tema de Roberto no quiero que se hable más de eso dice Antonio Rodríguez ¿por qué hablas tanto? de verdad no tengo nada en contra de los homos pero si lo eres y mi respeto solo que hablas mucha mierda loco Antonio Rodríguez venga acá y usted que me sabe a mí usted me sabe algo a mí usted me ve a mí con algún hombre me veo homosexualizando porque usted dice que yo soy homosexual ¿en qué usted se basa para eso? porque me parece que usted es muy superficial yo pudiera decir que usted es homosexual también porque yo a usted tampoco lo conozco así que por favor y que no tienes nada en contra de los homosexuales no es que tú no tienes que tener nada en contra de los homosexuales nada a favor si la homosexualidad ¿por qué ese sentimiento y ese pensamiento de superioridad? de que no tengo nada en contra de los homosexuales ni que tu postura sexual fuera mejor que la de nadie deja a los homosexuales hacer con sus genitales lo que ellos quieran ¿por qué se habla de tolerancia? yo estoy muy claro ¿por qué se habla de tolerancia y de aceptación? ¿qué tienes que tolerar tú? ¿y qué tienes que aceptar tú? si tú no eres mejor como heterosexual que un homosexual tú no eres mejor que te hace mejor ¿quién fue? ¿por qué tú tienes que aceptar a nadie? si tu postura no es la mejor no está ni más beneficiada ni está nada ¿pero qué pasa? vamos a aprender a hablar y aprender a expresar las cosas como son aquí nadie es mejor que un homosexual aquí lo que le da el valor y la virtud a las personas y la hombría a un ser humano es el prestigio, es la moral la forma en que se desenvuelve ¿no con quién se acuesta? ¿no con quién se acuesta? les digo más, no te preocupes Antonio Rodríguez tú sabes lo que dicen los estudios psicológicos que el 90% de la población humana tiene tendencia a homosexual no es que sea homosexual es que tiene tendencia a la homosexualidad lo que se debate en una lucha constante todos los individuos humanos nos debatimos en una lucha constante entre esa homosexualidad y entre entonces la heterosexualidad y se dice que solamente un 3% de la población así que imagínate, menos todavía es verdaderamente bisexual que eso es mentira que a nadie le gustan las dos cosas a la misma vez son estudios que están realizados y que están reafirmados así que no acuses a nadie a homosexual ni critiques a nadie por homosexual que tú en tu momento, en tu vida también has tenido tu tendencia a homosexual la tienes que haber tenido porque a mí no me parece que tú fuentes parte del 10% que es heterosexual puro no me parece que sea así ¿entiendes? entonces, ¿cuál es el problema y cuál es la cosa? porque es la crítica para los homosexuales y ¿cuál es el lío que hay con la homosexualidad? si yo tengo amistades homosexuales y yo me llevo bien con ellos y hablo con ellos y los atiendo y hablamos y nos reímos y todo el mundo goza con el homosexual ¿por qué ustedes utilizan eso? eso se ve feo eso no es de hombre en primer lugar eso no es de hombre en primer lugar el hombre no dice con quién se acuesta el homosexual tampoco no sería ilógico que yo le diga entonces a un hombre no, porque tú eres heterosexual ¿qué es eso? ¿dónde está la virtud? ¿dónde está la... ¿dónde está la falta? ¿dónde está ética? ética ante todo y nada de aceptación ni nada vivir la vida tú vives tu vida la 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 y el otro que vea su vida como le da la gana y como la quiere ¿entiendes? y yo no te voy a decir ni a ti ni a nadie si soy homosexual o no soy homosexual porque ese es mi interés a mí y si yo te dijera sí o no entonces estaría irrespetándome a mí y irrespetando a ese grupo de homosexuales y de amigos homosexuales ¿qué onda? hay que ver mi directa aquí que menos tú te imagines es homosexual porque es que tú no sabes nada de la homosexualidad existe una homosexualidad que es psicológica que tú lo ves muy hombre o la ves muy mujer pero lo que le gusta es lo que tú sabes es la caña ¿entiendes? entonces no te hagas que el hábito externo no dice nada yo le digo a las personas que hay que estudiar yo le digo a las personas que hay que utilizar el internet más que para el chanchu y para el brete para mejorarse como persona y como todo estudian todos esos temas estudian todos esos temas dice Maribel Médico beso también besitos para ti dice Dulce María ¿por qué homofóbico? porque mira ¿qué pasa? eso se llama un mecanismo de defensa que tienen los homofóbicos porque ellos se sienten agredidos y se sienten realmente el homofóbico es homofóbico porque se sienten en peligro en peligro de en algún momento gustar de eso que repudia y que le han enseñado a repudiar entonces verse involucrado en eso entonces como no se quiere ver y me excluido es lo que lo hace dice Luis Benito de Loco a mí me gustan las mujeres no te conviertas en bofe Luis Benito ya te lo dije yo no lo estoy diciendo eso lo dice un estudio psicológico que hay el 90% de la población humana tiene tendencia homosexual o es heteroflexible ¿qué significa esto? que en algún momento de su vida en bajo alguna circunstancia o lo ha sentido o lo va a sentir lo que pasa es que ¿qué acontece? que lo reprimimos lo reprimimos no porque nosotros decidimos por una sexualidad o por la otra pero que lo siente lo siente tú no lo tienes que estar diciendo ni me lo tienes que decir a mí pero eso es así tú no me vas a engañar a mí tú lo has sentido como lo ha sentido todo el mundo como lo ha sentido todo el mundo a los que critican así que por favor no te hagas eso que mientras más tú tratas de mira lo que te voy a decir mientras más tú tratas de reprimir algo yo no te estoy diciendo que tú seas homosexual porque yo no te conozco pero no te pongas para esa que mientras más tú tratas de reprimir una cosa más rápido se te sale porque qué es lo que acontece que como tú enfocas tu energía en eso hay un fallo hay un feedback negativo y se te va la beta como dice el dicho dice John Mila García usted es comunista mire John Mila García yo no soy comunista yo soy fidelista y socialista el comunismo no existe el comunismo hoy por hoy no existe como sistema social en ningún país del mundo el partido es comunista en Cuba porque ves está en la aspiración de todo eso pero el comunismo como comunismo eso no existe usted sabe lo que plantea el comunismo porque lo que plantea el comunismo es igualdad de derechos para todos etcétera cosas que hoy por hoy no eso es implanteable yo soy socialista y soy muy fidelista muy socialista y muy fidelista fidelista al 2000% y socialista al 1000% dice Luis Benítez que sabes de mi vida yo no sé nada de su vida pero yo con verle a usted el hábito externo pudiera decirle muchas cosas de su vida que no se lo diría por aquí porque realmente usted no es mi paciente ni a mí me interesa su vida ni ha sido así y no me interesa dice aquí Mayda Rodríguez Lugo Doctor ignora los deja que te diga no les des explicaciones que eso es lo que quieren no no yo les explico y hablo porque entonces se vuelve un monólogo es bueno hablar y entre los dos dice Aldo Prado Fidel era un no sé qué sí según tú sí pero fíjate si Fidel era así que Fidel ha sido el presidente que más ha hecho por su pueblo en toda la historia el que más ha hecho por su pueblo en toda la historia te duela o no te duela pese o no te pese solamente te voy a decir una cosa que era un negro en Cuba antes de 59 y no me digan que había negros ricos y no sé qué porque se cuentan con los dos de esta mano y me sobran dedos me sobran dedos los que eran deportistas y los que eran cantantes pero al final ustedes saben lo que pasaba con eso ustedes saben lo que pasaba con eso que los veían mal vistos ustedes saben que era que Fidel y ustedes saben que Fidel no fue malo nada dejen esa doctrina capitalista que le han metido porque ustedes muchos salieron de Cuba y son cubanos y saben que Fidel no es malo nada saben que Fidel no es malo nada y saben que el pueblo de Cuba lo quiere y lo siente no porque lo han pagado no porque le tienen que pagar una remesa para gritarlo porque lo sienten hay gente que lo sienten y que lo quieren y que quieren a Fidel a ese que ustedes llaman así lo quieren lo quieren de verdad que ustedes no lo quieren porque son unos mal agradecidos porque no han querido ver lo que ustedes saben que es verdad muchos de ustedes llegaron a Estados Unidos y tienen que decirlo caramba si hubiera estado aquí no hubiera podido ser médico no hubiera podido ser ingeniero no hubiera podido ser nada ustedes saben que es así vamos a dejarnos de esa vamos a dejarnos de esa que Fidel tiene cosas malas para ustedes porque para mí no tiene ninguna cosa mala para mí Fidel no tiene ninguna cosa mala Fidel como persona para ustedes tiene cosas malas pero tiene que tener muchas cosas buenas también Fidel tiene que tener muchas cosas buenas para ustedes también porque uno no puede ignorarlo todo tú no puedes ser así extremista en la vida ¿entiendes? y no obstante nadie es extremadamente bueno ni nadie es extremadamente malo eso es para aventuras de los muñequitos de 7 de la tarde en Cuba para los niños para los adolescentes ustedes saben que eso es así dice Luis Benito ya me ofendiste la cara no si usted se ha ofendido Luis Benito fue porque usted quiso yo no he ofendido a nadie ni he dicho nada dice Luis Marero así me movió a Cuba dice Aldo Parado ¿cuál es la ideología que dirige en Cuba? hermano el socialismo Cuba es un país socialista porque el capitalismo ¿cómo se llama? el comunismo no existe guarda el mora antes era apoyo por pescado ahora médicos por petróleo e ignorantes por idiotas como tú viva Fidel así mismo Aldo Prado es un inculto sí eso da para ver Aldo Prado ¿qué ha hecho? no yo no te voy a decir aquí lo que ha hecho Cuba porque en primer lugar me vas a decir que es mentira porque ustedes no lo crean usted abre en su computador o en su teléfono una paginita que se llama Google que es un buscador de Estados Unidos y ponga miseria en Cuba antes del 59 y te van a salir ahí un regalo de cositas buenas educación en Cuba antes del 59 tal cosa en Cuba antes del 59 y entonces tú vas a ver las cosas ahí y si no búscalo por otro sitio y por otras cosas y otras investigaciones que han hecho otras personas yo no te voy a dar clases a ti ahora de lo que ha hecho Cuba porque si tú eres cubano tú estudiaste historia de Cuba y tú lo sabes lo que tú has preferido ignorarlo yo no vengo a darte clases de historia de Cuba a ti no de verdad que no sé eso no es mi trabajo ni es mi labor pero Cuba tú sabes lo que ha hecho tú sabes lo que ha hecho Fidel y tú sabes lo que hizo Fidel yo nada más que te estoy dejando a ti para la casa esta tarea que era un negro antes del triunfo de la revolución en Cuba donde vivían como vivían en qué barrios tenían que vivir cómo consideraban una mujer que se casaba con un negro o a un blanco que se casara con una negra a qué playas tenían que ir ellos en qué plazas se tenían que sentar tienes que saberlo y si no pregúntale a alguien que sea antiguo que sea de antes para que veas dice Usamanda mi querido Luger estas son las gente que van por el mundo criticando la revolución pero son el espejo exacto de sus críticas todos son unos homófobos no eso realmente es decisión de cada uno y yo realmente se los dejo a la vida porque realmente yo no a mí en primer lugar no me afecta eso a mí esa homofobia de ellos a mí no me afecta porque yo lo que yo sé lo que soy lo que valgo y lo que doy yo no tengo que estar explicando la vida sexual a nadie porque yo no me meto en eso y yo no vengo a las redes sociales a hablar de eso ¿entiendes? yo no tengo nada que ver con eso yo se lo dejo a los vecinos a la comunidad de LBTI de allí para que sepan que tiene un homófobo y una persona que piensa que ser homófobo es malo Bravo Viva Fidel así mismo Gerandi dice Dios Fidel te queremos Aldo dice jajaja sí claro mira Aldo yo te voy a decir una cosa tu enemigo no se muere por el veneno de tus ofensas tu enemigo se muere ¿sabes con qué? con el silencio de tu ignorancia cuando tú lo ignoras no porque tú te hagas ignorante sino porque tú lo ignores permaneces en silencio y acabas con él ríete ríete vamos a ver quién es más erisorio Vivian Fortuna Eliubert te queremos yo también los quiero mucho a todos ustedes dice Luis Benito entonces si yo digo por tu habladito eres pato eso no tiene nada que ver Luis eso es una cuestión muy superficial decir y cuestionar que los gustos sexuales de una persona son por la forma de hablar y por su habladito cuidado cuidado que eso es lo que piensan muchos homosexuales y por eso tú lo ves que hablan así tú lo ves que hablan así que son así pero cuando se dan dos tragos se abren como una castañuela y a tres kilos el cubo la tienes a medio aguador santo remedio así que cuidado Luis Benito y no sea superficial a la hora de cuestionar ni de criticar a una persona ni de hacer un juicio ni un prejuicio de una persona porque eso está errado muy errado de tu parte ¿entiendes? ya te lo dije hay una homosexualidad que no se expresa que va por dentro es esa vallamesa famosa que dicen ustedes que no es la vallamesa porque la vallamesa es el himno nacional a mí una vez uno que me dijo que si yo llevaba por dentro la vallamesa no yo si lo llevo porque yo si soy del combate correr vallamesa esa es la vallamesa el himno nacional de Cuba pero ustedes lo utilizan como una mofa y como una burla porque ustedes son unos burlones entonces si tú me dices a mí que si yo llevo la vallamesa por dentro yo me siento orgulloso porque para mí la vallamesa es el himno de mi patria ese himno que dice que vivir en cadena vivir en oprobio y afrenta asumido ese ¿entiendes? eso llevarlo por dentro es un honor dice Aldo Prado que tipo más cómico me cae muy bien que te des risa saludos Luis viva Fidel así mismo Yuralmi Cruz González dice Vivian Fernández Fidel está muerto déjenle en paz no tranquilo si lo que ellos no pudieron hacer es ahí donde está ahí donde está la ganancia de Fidel que lo que ellos no pudieron hacer con Fidel en vida lo están haciendo ahora después de muerto así es fácil dice Luar Pérez Pérez Fidel vive en nuestros corazones así mismo en nuestras acciones dice Antonio Rodríguez tú eres un habla mala palabra pajara loca envolvente hijo envolvente se escribe con N y con V por favor si vas a criticar claro porque hay que aguantar de las críticas y no saben escribir pobre mira asesino con C también y Sinao sospecho que iba a decir otra cosa Antonio Rodríguez yo le aconsejo a usted antes de ofender a alguien que pase un curso de universidad para todos o que utilice el método ese yo si puedo que creamos en Cuba para que se alfabetice porque usted es un analfabeto usted es un analfabeto porque usted no sabe escribir dice usted Amanda Berges que vio a Fidel y que vio a nuestra soberanía así mismo Fidel fue un las dos veces con C Gualdemar Mora es peor aún no sabe escribir asesino asesino se escribe las dos veces con C no pases pena dice hoy en día Dios es un ángel que ayuda a Dios ah yo sospecho que decir que Fidel es un ángel que ayuda a Dios llámame bro no Aldo Bravo yo no hago circo yo no pongo yo me ahorro ese resbalón aquí dice aquí Larisa Pérez toma H2O no Larisa Pérez no necesito H2O ahora por el momento no terminé casi de comer y entonces después me hidrataré hidrate usted también eso siempre es bueno y la mujer por lo general necesita más hidratación que el hombre por motivos que usted sabe dice Vivian no saben nada de historia de Cuba iban a la escuela a comerse la merienda no parece porque no solo que no sepan de historia de Cuba es que no saben hablar ni escribir dice Larisa ve con calma gracias muchas gracias por su consejo Larisa siga mareado mareado como dice usted dice Marisnaide Molina llegué yo buena dice Luis Marrero Cal Prado que edad usted tiene yo no doy detalles de mi vida personal por aquí Larisa Pérez vive en otro mundo Luber así mismo eran esclavos sí exactamente dice Antonio Rodríguez sigue él con su falta de ortografía que yo soy un anormal habla sin H mala palabra eres igual a Raúl habla sin H mucha hijo aterriza sin Z Antonio Rodríguez yo estoy entendiendo lo que usted me está escribiendo gracias a mi grado cultural fíjate si yo soy loco y si soy anormal y si soy todas esas cosas si yo fuera un extranjero que no viviera en Cuba que no supiera hablar español que estuviese aprendiendo a hablar español yo no entendía lo que usted dice porque usted no sabe escribir así que no le diga anormal ni nada de esas cosas a nadie porque por favor la vida no ya el tema de hoy se acabó Marijnaldi Simolina después ve a la directa desde el principio para no hacerlo repetitivo porque entonces las otras dos me critican a mí que me paso dos horas hablando lo mismo y yo le digo no es que me pase dos horas hablando lo mismo es que se van sumando personas a la directa y yo les repito las cosas porque me preguntan pero ahora no lo voy a hacer más voy a dejar porque es verdad que yo no le voy a dar esa fama a ellos dice Aldo Prado si puede llamarme a doctor ya le dije que no le voy a llamar no lo voy a llamar no quiero hablar con usted yo hablo con personas que respeten y que demuestren interés y respeto yo a mí el perro me muerde una vez la segunda vez me muerde porque yo quiero dice Susana Luna Antonio Rodríguez idiota ponte a estudiar animal gusano dice Susana María no si no te tiene que afectar a ti nos afecta a todos los que estamos luchando por un mundo mejor sin racismo así mismo viva Fidel por favor llámame ahora me lo pide de favor no dice aquí tú te hables sin tomar ya le he dicho un millón de veces que hables se escribe con H señor Antonio Rodríguez hablar se escribe con H eso es una falta agarrafar eso no se lo cambió la computadora ni se lo cambió el celular porque los celulares no crean palabras nuevas y hablar sin H es una palabra nueva que su celular no lo puede hacer y si su celular hace eso lleva por una feria de tecnología que le van a dar un premio vaya le van a dar un premio por un celular que genera otras cosas dice Larissa Pérez que nivel de programación si la programación está buenísima así mismo como la que tienes tú porque ustedes dicen que nosotros somos programados y que somos adoctrinados porque defendemos al socialismo lo que creemos y lo que sentimos pero tú también eres una adoctrinada Larissa Pérez y los que defienden el capitalismo porque ninguno de ustedes inventó el capitalismo y si no lo aprendiste o sea si no lo inventaste lo aprendiste así que tú estás adoctrinada también tú eres la otra cara de la moneda pero la que defiende la cara negativa y la cara mala la que defiende la cara negativa y la que defiende la cara mala porque el que defiende el capitalismo hoy por hoy defiende eso que pasó allí en Estados Unidos a esos niños en la escuela de Miami porque eso es capitalismo el que defiende el capitalismo hoy por hoy defiende lo que están pasando los niños en África que se están muriendo de hambre Larissa Pérez debería darte vergüenza defender un sistema social como ese ¿entiendes? yo defiendo el sistema social donde los niños ríen donde los niños viven en paz donde los niños están en sus escuelas sin amenazas de bomba y donde no les dan tiro y los matan y ni les matan a sus amiguitos a sus compañeritos delante yo defiendo al país ¿tú sabes qué? al país donde yo estoy tranquilo en mi trabajo porque yo sé que mi hijo está en la escuela sin peligro que los racten de que se lo violen y que le saquen un órgano Larissa Pérez ¿entiendes? si tú vas a defender tu capitalismo perfecto esa es tu decisión pero no vengas aquí a tratar de chantajearnos y de ofendernos no vengas a tratar de chantajearnos y de ofendernos que tú sabes que lo que tú defiendes no sirve y no vale nada porque te pone un precio a ti a tu familia y a tus hijos porque tus hijos en capitalismo valen menos que el perro mascota de un congresista porque ese perro mascota de un congresista va a los hoteles en Dubái y se baña a las piscinas que tú no te bañas ni puedes pagarle a tu hijo Larissa Pérez y no me gusta hacerle personal pero tú eres un poquito recalcitrante tú eres una persona un poquito recalcitrante y burlona y tú no te das cuenta que la burla eres tú misma tú eres una burla para el capitalismo porque se burlan de ti porque qué consiste el capitalismo pero qué ha hecho el capitalismo en este mundo si tú sales en tus Estados Unidos donde estés viviendo y te encuentras mendigos en la calle porque el banco le quitó la casa ¿de qué tú hablas Larissa Pérez? respétate y respeta a los cubanos que tenemos dignidad respétanos si quieres que te respetemos así mismo tú y los que piensan como tú los que piensan como tú yo no tengo nada con el que sea capitalismo y con el que piensa en capitalismo pero tengo mucho en el que intenta vernos hacernos ver a nosotros como que somos los que estamos errados como que somos los apestados ¿entiendes? apestados son todos los estados capitalistas ¿qué ha hecho el capitalismo por el mundo? ¿qué ha hecho el capitalismo en África donde los niños se están muriendo con SIDA con enfermedades curables con parasitismo donde los médicos cubanos que ustedes critican de ese sistema que ustedes critican tenemos que ir allá a meternos en el ébola a meternos a salvar vidas en Angola porque sus médicos capitalistas no hacen nada por eso y los que están allí están por cobrarle y por dejarlo morir Larissa Pérez ¿entiendes? ¿entiendes Larissa Pérez? a mí no me gusta ser directas con personas pero cuando se ponen como usted recalcitrante y entonces con eso se le da la medicina que lleva y a la dosis que lleva respétese a usted misma como persona como cubana como toda si tú sabes que el capitalismo está injustificado pero si no lo ha sufrido todavía cosa que me extraña que lo ignore porque tú no puedes ser ignorante no me parece que tú seas ignorante porque tú no tienes carita de ignorante tú tienes carita de inteligente tú tienes carita de inteligente tú has sufrido el capitalismo también tú sabes lo que es capitalismo porque seguramente en el tiempo que no sé cuál sea el tiempo que tú tengas en Estados Unidos tú has tenido que ir a un hospital tú has tenido que pagar un bill tú has tenido que sacar un crédito ¿entiendes? por favor todo en la vida no es pacotilla ni es comer como puercos ni tener una casa como un corral hay principios y hay valores que uno tiene que defender no vengas a defender el capitalismo en estos días Larissa porque el capitalismo en estos días está muy sobrevalorado y bastante desvalorizado ¿entiendes? como tú vas a venir a defender un sistema que deja que maten a sus niños así impunemente pero como tú vas a defender un sistema que mataron a los niños hace aproximadamente una semana más o menos algo así y está celebrando hoy una feria de armas ¿entiendes? no entiendo nada contigo Larissa no entiendo nada contigo disculpe un momento porque está sonando el teléfono entonces así las cosas dice Aldo Prado aquí no hay debate solo habla uno bueno Aldo Prado ya yo le dije a usted que cuando no lo conviniera es siéntase libre de irse que ignorancia no saben escribir no no eso imagínate tú dice María que voy tarde no María no llegaste tarde llegaste bien dice Antonio no hables y la falta de respeto y la ofensa ya le dije esas ofensas son las bocanadas de aire de ustedes porque no tienen argumento mira que bueno Antonio Rodríguez lo aprendiste conmigo vamos a darle muchos corazoncitos a Antonio Rodríguez que escribió hable por primera vez con H pero lo escribió con H porque un médico revolucionario le enseñó que hablar se escribe con H es un verbo que se escribe con H y que las formas verbales se escriben con H yo le pido una lluvia de corazoncitos para Antonio Rodríguez que aprendió a escribir hablar con H aquí con nosotros y por el médico cubano dice Aldo Prado que el miedo al debate me mata estoy temblando con ese miedo al debate dice Larisa hidratación si es verdad te veo alterado y agresivo ni soy alterado ni soy agresivo te estoy diciendo lo que llevas como lo llevas y en el nivel que lo llevas y ya te digo no tengo nada en contra y no tengo nada personal defiende tu ideología pero no ataques a los comunistas dice yo tengo más dinero que tú pájara mira aprende que envolvente se escribe con N y con B para entonces darte más corazoncitos todavía Antonio Rodríguez ¿entiendes? y tienes más dinero ¿de qué te sirve tu dinero? si cuando tú te mueras te van a comer los mismos gusanos que se van a comer al que menos dinero tenga en cualquier otro país del mundo ¿de qué te sirve tu dinero? porque ahí está tu tu virtud ahí está tu tesoro en ese dinero con dinero compras libros pero no compras inteligencia con dinero te pagas una prostituta pero no compras amor con dinero te compras una cama pero no compras sueño con dinero te compras comida pero no compras apetito con dinero te compras medicamentos pero no compras salud trágate tu dinero Antonio Rodríguez porque ya tú le pusiste precio a tu vida es tu dinero Jesucristo decía que raíz de todos los males es el amor al dinero porque a una persona la matan por un pedazo de papel cochino ¿para qué tú vienes a hablar del dinero y para que tú vienes a gloriarte del dinero? el dinero hace falta pero eso no es una virtud si tú me dijeras bueno yo tengo un título de neurocirugía yo te aplaudo y te digo caramba es neurocirujano salva vidas estudió pero dinero dinero tiene cualquiera dinero tiene cualquiera dinero aquí tiene cualquiera eso no es nada relevante por favor de eso es lo que viven ustedes dice Bárbaro Silva no le rating a nadie no por supuesto que no dice Humila García que si yo soy comunista bueno yo hablé con usted y le dije lo que tenía que decirle Antonio Rodríguez envolvente búscate un diccionario jajaja él no va a aprender faltas de ortografía sin perdón sí sí es que no saben hablar hijo por lo general no saben hablar entonces no saben ni hablar ni escribir ni debatir ni nada lo que saben es ofender las malas palabras si las escriben bien ellos cualquier otra palabra vas a encontrar faltas de error ortográfico por eso yo digo y pega el tema animales abominables y dónde encontrarlo no Luis en otra ocasión la voy a amar porque ya estoy casi que terminando porque realmente yo quería hacerla así bien cortiquita hoy después usted entonces haga la suya y yo participo en la suya porque yo realmente llegué a todo el trabajo y quiero tomar un baño quiero descansar un poco y demás déjame ver aquí algunas cositas más para entonces dice aquí Luis Benito usted médico eres pájaro mira Luis te voy a decir algo tu porte y aspecto hablan de una homosexualidad bastante grande porque los hombres ni se tiran fotos con la manito así cerca del cuerpo ni usan esas gafas así ni esas bandas en la cabeza todo eso habla de una homosexualidad reprimida Luis Benito ¿entiendes? yo no te lo quería decir y menos en público pero te lo estoy diciendo en público porque tú me estás ofendiendo a mí en público te lo estoy diciendo en público ¿entiendes? entonces vaya a ver su hábito externo su porte y aspecto porque usted sí tiene mucha tendencia a homosexualidad en su hábito externo y puedes hablar como hable pero estás mandando un mensaje subliminar hermano mío que el que no que el que sea gay te va a comer dice Reisa Pérez una metralleta solo te dije que con calma y que te mantengas hidratado yo tomo mucha agua gracias por sus consejos médicos muy bien haces muy bien mucha agua para mantener el colágeno dice Sanos Viveres déjense de falta el respeto son lobos de una camada dice Yomila García estás mal ¿por qué yo estoy mal? Yomila García ¿tú me ves algo mal? no sé no sé no entiendo ah mira Gualdemar lo que le dice a Dulce Amanda una mala palabra y una grosería no hijo eso vete que te lo haga tu mujer porque parece que te lo hace mal y entonces tú estás procurando eso con una mujer pero es un falso de respeto y tú no es que seas capitalista ni crees nada es que tú no tienes decencia no tienes moral ni tienes prestigio ¿entiendes? porque un hombre que le digas a una mujer en público no vale nada Gualdemar Mora tú sabes que eso es acoso sexual ¿no? y que eso es es intigación sexual decirle una cosa como es a una mujer y eso que usted ve en el país de las grandes libertades de las grandes cosas de las grandes bandoleros y de las grandes abusivos porque eso es un abuso tú decirle esa cosa a una mujer dice que vamos a quitar a los pájaros la salud bueno que empiecen por ti Benite dice oye te has encarnado ¿en quién? ¿no Larisa si ya no estoy hablando contigo? pero de esos peligros no habla ninguno de ellos viven en la luna de Valencia no ellos están bien ellos están bien ahí bien están ahí dice que vivió 30 años en Cuba bueno felicidades no yo no soy médico de eso yo soy médico de familia y de humanos no me dedico a eso no conozco ningún médico que sea así no conozco ningún médico que sea así pero ya le digo usted puede agarrar su foto y postarla en cualquier site de intercambios gays que va a conseguir enseguida dice Yomila García pero si la gente en Cuba se está muriendo de hambre ¿qué gente se está muriendo de hambre? Yomila García yo no veo a nadie en Cuba muriéndose de hambre pero te voy a decir algo en Estados Unidos la gente se está muriendo de tiros la gente en Estados Unidos se está muriendo a tiros en Cuba usted dice que se está muriendo de hambre eso es mentira en Cuba nadie se acuesta sin comer nadie se ha muerto hasta ahora de hambre si ya declararon que en Cuba no hay niños con desnutrición nadie se está muriendo de hambre así que actualícese que nadie se está muriendo de hambre en Estados Unidos si se están muriendo de enfermedades del corazón y de enfermedades del colesterol por estar comiendo basura como comen ustedes allá por estar tragando colesterol y por estar tragando hamburguesitas de McDonald's que los están acabando así que Yomila García preocúpese por su salud y deja a la gente de Cuba que la gente de Cuba está ok dice doctor no no tranquila Lenny yo no me altero yo soy así yo hablo así el problema es que yo soy de un temperamento sanguíneo ¿entiendes? y yo hablo así tranquilo dice Yomila García Larisa Pérez vámonos de aquí sí recojan recojan que remen que no piquen porque aquí su show no batió no pegó porque yo les dije chocaron con pared chocaron con pared dice este este pájaro es bretero Antonio Rodríguez yo le dije que se analice usted y que se revise que parece que tiene ahí algo de eso dice Luis Marrero ellos defienden un presidente violador que ellos los pobres no tienen ni decencia si mira lo que le dijo el otro a una mujer yo nunca más en la vida había visto una persona con un con ese tipo de bajeza tan grande con una mujer eso delante de otros hombres si él le dice eso el deber de otros hombres es romperle la cara y yo no hago incitaciones a la violencia pero un hombre que le diga una frase como esa a una mujer es de romperle la cara para que aprenda a respetar dice que me va a esclarecer un poco tu falta de historia yo te entiendo aquí harías un gran papelazo si, 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 si Aldo Prado yo haría tremendo papelazo mira de que es el papel de celofán ya tengo mi casa pagada me quetece bueno hija felicidades que tengas tres más y que vendas 500 más y que te metas en el negocio de los muebles raíces de los bienes raíces y tú esa cosa y que seas muy feliz aquí a nadie le interesa eso porque aquí la gente todo el mundo está empeñado en decir lo que gana lo que come lo que viste por hora que cosa es eso caballero los cubanos fuera de Cuba se van del aire yo nunca he visto en Cuba ningún cubano diciendo que él gana tanto ni que compra tanto ni nada de eso pero cuando salen de Cuba si eso es el tema de allá en el capitalismo claro ese es el tema del capitalismo ese es el tema del capitalismo quien puede más quien tiene más quien viste mejor y quien come mejor por eso yo soy socialista porque yo no valoro a las personas por lo que tienen ni por lo que ganan sino por sus principios por su moral y por sus virtudes y por sus valores no por esos antivalores que tienen ustedes por mandar a los médicos la población la población está enfrentando una atención médica deplorable y el andivás que no sé qué atención médica deplorable está porque Cuba es el país que más no sigas haciéndole caso a esas noticitas bobas que eso es mentira no le sigas haciendo caso a esas estupideces y sedoteces infórmate vete a Cuba llama a tu familiar en Cuba y que te diga las cosas como son no sigas haciéndole no sigas repitiendo lo mismo que lo que se repite pierde calidad y tú sabes que es mentira para qué se inventaron esa mentalidad médico eres potajero ah por favor este es tu marido que te llamó bueno hijo mientras que mi marido no sea como tú el que sí te garantizo que no me va a llamar nunca y menos en calidad de marido vas a ser tú porque hay que tener el gusto enfermo ahí sí me puedes criticar no porque pudiera ser gay o no sino por el gusto enfermo porque tú sí estás que no hay quien te meta el diente ni con anestesia vas a terminar loco no sé qué cosa no va a terminar loco tranquilo el que va a terminar es tu bye bye see you later if you want Yamila Gusana Yamila Gusana jajajaja genial educándolos también regularizando claro si para esto es esto todos son unos analfabetos no aprendieron a escribir en Cuba no es verdad que no no saben aprender en Cuba y no saben hablar en Estados Unidos imagínense ustedes imagínense ustedes mira ya le voy a marcar a Luis Benítez como spam su comentario porque él está repitiendo lo mismo muchas veces muchas veces y eso es spam porque eso es una normalidad yo no lo voy a marcar porque él me esté diciendo que yo sea gay ni nada de eso sino porque si tú lo único que dices es lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo con lo mismo suelta esa neurona porque eso es spam eso se considera spam dice dinero con dos o tres trabajos esclavo es verdad dinero tienen los bancos capitalistas los gusanos tienen deuda dos pulgares para usted Vivian Fortunes ha dicho la verdad no lo hice ya voy terminando ya de verdad que voy a terminar arriba Villa Clara dice joe Madrazo arriba caballero la única alma es la buzla porque no pueden con tu intelecto agilidad mental no yo sé que no olvídate de eso y se van y que se vayan y que sean felices todos abajo la gusanera muy bien me alegro que Roberto te saque por los pelos Roberto está claro Luis Benítez no seas idiota ya yo te dije que no tocaras más el tema de Roberto y ya yo aclaré y dejé bien claro que a mi Roberto no me sacó de ninguna parte que el que se fue de la página de Roberto fui yo fui yo ¿entiendes? no seas tonto no seas tonto deja esa homosexualidad herida tuya para otra cosa por favor a mi no me interesa si tu eres homosexual o no eso es problema tuyo por favor haz con tu vida lo que tu quieras ese berretico esa perrinchita de mujer leso eso es lo que me dice me habla más a favor de que tu verdaderamente debes tener alguna homosexualidad reprimida por ahí tranquilo dice 687 intentaron 687 fracasaron son unos cretinos eso es lo único que despide esa masa de secha que él tiene en la cavidad craneal gracias no ahí no ahí debe haber un fecaloma busquen después lo que significa fecaloma dice oye madrastro llámame llámame no no ya estoy terminando ya estoy terminando ya realmente estoy terminando ya porque ya llevo aquí un tiempito y ya yo realmente dije lo que iba a decir y ya les digo yo no vivo de esto no trago de esto ya hice mis comentarios dejé mis cosas en otro momento que tenga más deseo de debatir realmente no estoy con mucho deseo de debatir ya les digo llegué mire estoy sudando porque necesito bañarme ya y sacarme esto de arriba yo no vivo de esto ni tengo esa ficción de hacer 3 y 4 directas en el día ni nada de eso y estoy haciendo esta directa ya saben por qué fue porque es la camaleona la lagartija la garrapata chupa sangre de liu santi esteban y la babosa traviesa o sea babi travieso los animales despreciables y donde encontrarlo hicieron una directa a favor mío y pusieron un video mío un video que por cierto está con derecho de copia y entonces yo no le voy a decir a facebook que yo utilice el video para que les apliquen lo que le tienen que aplicar y entonces vamos a ver si ya va a pagar a ver si el dinerito que la mafia le da le da para pagar eso voy a dejar que llegue a mucha gente porque por cuantas más gente llegue el video más grande más grave el el como se llama la el daño supuestamente a la propiedad intelectual y entonces ella chocaron con pared seguro que chocaron con pared tú sabes Larisa que chocaron con una pared bloquea la gusanera ofensiva no como yo voy a bloquear a esas personas si yo necesito mi hater también miren caballero si yo no si yo los bloqueo a ellos nosotros no nos podemos reír de que escriban hablar sin h entienden y que escriban envolvente con m y con b porque escriben porque la regla dice que antes de p y b se escribe m pero entonces ellos escriben con falta de ortografía pero con esa convicción tan grande de la falta de ortografía que aplica la regla ortográfica donde no va yo me río con esas cosas esas cosas a mí me divierten como yo los puedo bloquear no sé si a mí me ayuda a descontraer no eres el único universitario Larisa Pérez yo no he dicho que soy el único universitario pero yo soy un universitario que no ofenda a nadie con falta de ortografía y que no me meto donde no me llaman yo no soy así ustedes son los que se la están tomando así pero tú no le puedes tirar el pájaro no le puedes tirar la escopeta ¿entiendes? no le puedes tirar la escopeta y si yo voy a ofenderla a usted o a cualquier persona tengo que superarla porque si no yo lo que hago es un ridículo y un fiasco ¿tú me entiendes? porque José Martí decía que nadie habla bien de lo que conoce mal y si tú no sabes ni siquiera escribir ¿cómo tú vas a ofender? sé que estás saliendo como ofensivo eres tú con la vergüenza que estás pasando tú lees los mensajes atrasados no es que me están llegando atrasados no coordina respuesta con la pregunta me dijiste no sé qué no nos interesan sus mentiras son una especuladora y pobre es muerto de hambre así mismo Larisa una de muchos gusanos fracasados del exilio el exilio fracasado del siglo llámame Candelario usted no me conoce cierra el pico miren esta mira esta que buena mira esta que buena de Antonio Rodríguez de verdad que yo no sé Antonio Rodríguez de verdad que no yo sí voy a tener que ver qué fue lo que pasó ahí con esa educación pájaro tú sabes sabes con B pequeña con V de vaca mucho deja la potajera sé bastante por lo menos sé que sabes es con B del verbo saber mira dice Luis una mala una tremenda mala mala palabra bastantes malas palabras palabras por aquí y todo ese negocio Luis Benítez claro Luis Benítez claro está diciendo todas esas malas palabras no sé no sé ni me interesa esa parte de la anatomía suya de su eso sexual eso a mí no me interesa vaya a darle uso por ahí entonces y no merezco más mi directo si no te conviene dice tremendo moderador inecto que tiene no yo no tengo moderador ninguno yo tranquilo chicaron con un pájaro dice él no sabe escribir tampoco Luis Benítez pobre no no yo no denuncio ni demando a nadie caballero ah no a la otra sí pero yo estoy esperando a que el facebook me repita porque tú tienes que esperar más o menos las tres veces que él te diga que si tú diste permiso para que esa porque él te dice que han detectado una infracción de tu propiedad entiende él te dice tú esperas más o menos el tercer mensaje ya no puedes esperar mucho porque si no entonces te jode pero tú esperas más o menos el tercer mensaje para que el mensaje llegue porque cada cierta persona él te manda un mensaje tranquilo que eso está tirado por la planta y hay que hacerse la buena entiende porque ella tiene que pagar bastante bloquea las por anormales no no tranquilo yo no bloqueo a nadie no yo no te voy a bloquear Larisa yo no bloqueo a nadie tú sabes que no bloqueo a nadie yo no bloqueo a nadie yo por esas cosas no bloqueo a nadie yo bloqueo a las personas por mensajes racistas por mensajes fascistas por mensajes que insisten a la violencia pero por eso yo no tengo que bloquear a nadie yo no tengo que bloquear a nadie porque a mí eso no me molesta para nada usted con su criterio y yo con el mío yo le dije a usted yo he dicho y siempre lo he repetido que soy muy claro yo le dije a usted lo que yo pensaba y usted me dijo lo que usted pensaba simplemente eso eso se llama diálogo bueno señores entonces nada mira yo les agradezco a todos por haberse sumado a mi directa les prometo que después voy a hacer una directa más participativa ya no hoy voy a hacer después una directa más participativa y les voy a dejar a todos participar ¿oyeron? los voy a dejar a todos participar compartanla que llegue a donde tenga que llegar y entonces ve para así juntos poder seguir pasando buenos ratos seguir hablando y demás divirtiéndonos un poco con todas las barrabasadas que vemos con todas esas cosas que realmente lo que causan es risa y demás y entonces que nos motivan a hacer ese tipo de cosas escucha el profundo Aldo Prado dice que no sé de historia bla 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 escribiste mucho mira tienes que aprender a hacer tú que te haces tanto el culto aprende a ser escueto aprende a resumir la idea central aprende a utilizarla a resumir la idea central nadie va a demorarse leyendo tres horas lo que tú escribes no te molestes en escribirlo escribe mensajes cortos y que digan mucho dice Larisa Pérez que me va a dar cátedra de educación bueno Larisa no sé eso es cuestión suya yo dicen que el conocimiento nunca 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 pesa ni nada de eso pero ten cuidado porque tú sabes lo que dice que a veces es que el alumno supera al maestro y entonces vaya me está despidiendo ya eh sí porque el problema es que vuelven a escribir 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 porque a ellos no les gusta el juego pero les entretiene les entretiene el juego conmigo y entonces nada señores entonces espero vernos aquí en otra ocasión vamos a ver si mañana da para hacer una más participativa para participar con Luis me gusta mucho intercambiar criterios con Luis y con todas las demás personas inclusive Hanyo no se pudo sumar porque Hanyo y yo pensamos diferente y él es un breterio de una cosa pero bueno uno desconecta un poquito y se ríe con las barrabasadas de Hanyo y con las cosas de Hanyo por supuesto cuando él comienza a decir más las palabras y todas esas cosas se va del aire porque él sabe eh como es el juego aquí entonces nada eh un saludo para todos y nada muchas gracias por participar de mi directa y ustedes saben vivir con salud así es el tema y el nombre de esta página sano es viveres muchas gracias por haber compartido y un saludo revolucionario para todos chao gente chau gente